El Salvador, que por tantos años fue de las pandillas, al fin es nuestro. El presidente de la República, Nayib Bukele, centró el discurso de su tercer año de gestión en el tema de seguridad y los resultados del régimen de excepción que recientemente fue extendido por la Asamblea Legislativa. Hoy, que estamos tan cerca de ganar, hago un llamado a todos los salvadoreños a que apoyemos sin titubeos esta batalla. No desaprovechemos la única oportunidad que vamos a tener, no hay otra. ¿Lo logramos ahora o no lo logramos nunca? Frente a los diputados, gabinete de gobierno, cuerpo diplomático y Corte Suprema de Justicia, dijo que la guerra contra las pandillas está casi ganada. Hoy, El Salvador está muy cerca de vivir una realidad que por décadas no fue negada, tener un país seguro. Esto no es cualquier triunfo. Hasta hace tres años, nadie hubiera creído que esto fuera posible. Es más, me atrevería a decir que hasta hace pocos meses, muchos salvadoreños, incluyéndome, nos preguntábamos si algún día lo lograríamos. No ha sido difícil, no ha sido fácil, perdón, y no ha pasado de la noche a la mañana. A casi dos meses de haber implementado esta medida de seguridad, el mandatario mencionó que solo se reportan 17 homicidios al mes a nivel nacional, y que actualmente El Salvador se convirtió en el país más seguro de América Latina. En tres años de gobierno, llevamos 128 días sin homicidios. El país con la tasa per cápita de homicidios más baja de América Latina, si no contamos los pandilleros que fallecieron tratando de enfrentar a nuestras fuerzas del orden. Pasar del país más inseguro del mundo al país más seguro de América Latina no es cualquier cosa, y no es porque estamos haciendo las cosas mal. Además, resaltó las reformas al Código Penal y el equipo que han entregado a la Policía Nacional Civil y a la Fuerza Armada, con lo que han logrado la captura de más de 36 mil supuestos pandilleros, lo que ha generado un ambiente más seguro para la población y sería la base para transformar el país. No querían mucho mandar a la escuela a sus hijos por miedo a que les pasara algo en el camino o en la misma escuela. Si no tenemos seguridad, ¿de qué servirían las tablets o las computadoras? ¿De qué servirían las mejoras en el sistema de salud que hemos hecho y que continuaremos haciendo? Si nos van a asesinar en la calle. Si no tenemos seguridad, ¿de qué serviría tener el mejor aeropuerto de Centroamérica? La seguridad es transversal. Hace tres años, ¿quién iba a invertir en El Salvador, el país más inseguro del mundo? Nadie. Pero ahora, ¿quién va a invertir en El Salvador, el país más seguro de la región? Muchos. El presidente también dedicó parte de su discurso a los partidos de oposición, a los cuales acusó de haber permitido el avance de las pandillas durante 30 años. ARENA y el FMLN, que eran los simples ejecutores de ese conflicto, fueron también culpables de que el cáncer de las pandillas se instalara y se diseminara. En vez de combatir al cáncer, lo alimentaron y lo usaron para beneficio propio. Mientras que la comunidad internacional les dijo que El Salvador es un país soberano y que sus puertas están abiertas, pero no como patio trasero. Aquí vamos a tomar las decisiones que consideramos correctas para nosotros y nuestro futuro. Queremos tener buenas relaciones con otros países. Queremos ser aliados, amigos, socios. Pero de verdad, amigos, aliados, socios. Pero no colonia, ni patio trasero, ni patio delantero, como le quieren decir ahora. Nuestras puertas están abiertas de par en par. Pero no permitiremos que nos vengan a decir qué hacer. Este discurso fue brindado en la Asamblea Legislativa, cargando con una aprobación de la mayoría de la población de acuerdo a encuestas recientes. Y fue el mismo quien dio inicio a la segunda sesión solemne que realiza esta legislatura. Se abre la sesión solemne número 2. Para luego presenciar la entrada del pabellón nacional y entonar las notas del himno nacional. Posteriormente se dirigió a los salvadoreños y les pidió apoyar las medidas implementadas en temas de seguridad. Y la victoria está a la vista. Y seguimos. Que Dios nos bendiga y que Dios bendiga a nuestro querido país El Salvador. Muchas gracias. Este es un informe de Rocío Cruz para Noticiero Hechos.